Una marcha zombie invadió las calles del centro histórico con alrededor de 200 muertos vivientes que se apoderaron de la atención de todas las personas presentes. Se trató de la actividad Zombie Walk Guatemala, cuyo propósito fue recaudar recursos económicos para la fundación Guate Unida por los Animales, la cual se encarga de brindar protección a los animales que se encuentran en abandono. La caminata destacó por la interacción que las personas disfrazadas de estos personajes tuvieron con el entorno que les rodeaba. De una manera divertida, los zombies simularon volcar los carros que iban encontrando en el camino. Además, invadieron dos restaurantes y fingían comerse a las personas. Los presentes no se resistieron e hicieron fila a lo largo de la Sexta Avenida para admirar el paso de la Zombie Walk Guatemala que recorrió el centro histórico. Al finalizar la caminata, se llevó a cabo el Zombicon y eventos temáticos para los admiradores de la ciencia ficción en el Gran Hotel de la Zona 1. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas 50 años.